La música está tocando Y yo contigo bailando No sé qué me está pasando Que me estoy enamorando Y de ti Te hablo cerquita al oído Te digo que pienso en ti Que cada vez que te miro Me enamoro más de ti De ti, de ti Estás tan hermosa Todo eso y mil cosas Quería sacarme esto dentro de mi corazón Se te nota en la mirada Lo que sientes por mí Y aunque tú no digas nada Me enamoro más de ti De ti, de ti Me enamoro más de ti Te hablo cerquita al oído Te digo que pienso en ti Que cada vez que te miro Me enamoro más de ti De ti, de ti Estás tan hermosa Todo eso y mil cosas Todo eso y mil cosas Quería sacarme esto dentro de mi corazón Se te nota en la mirada Se te nota en la mirada Conta en la mirada Me enamoro más de ti Se te nota en la mirada De ti, de ti No me enamoro más de ti Que cada vez que te miro Se te nota en la mirada En la mirada De ti, de ti Sonido de mi corazón Te das